En el gimnasio y en la pasarera, sobre la alfombra roja y hasta en la intimidad, cada paso que da Giselle Bündchen lo convierte en oro. Esta semana la revista Forbes confirmó por octavo año consecutivo que es la mejor pagada del mundo. Durante el 2010 recaudó 45 millones de dólares y está a punto de convertirse en la primera top model millonaria. Este mes de agosto la vemos celebrando los 40 años de Roberto Cavalli con unos leggis de leopardo y un abrigo de flores que si bien lucen genial para el shooting de la colección de otoño, no te recomendaría llevar a la calle. Otra que también corre con suerte por estos días es la polémica heredera Paris Hilton, quien recientemente abrió una de sus boutiques de bolsos y accesorios en Filipinas y miles de fans acudieron a su encuentro. Y hablando de bolsos, cuando decimos clutch en el mundo de la moda, no nos referimos al embrague de un auto mecánico, sino a las mini carteras tipo sobre con las que Alexander McQueen enamoró a las famosas. Entre ellas, Aime Haraway, Mila Kunis, Eve, Fergie, Kim Kardashian y nuestra bella Salma Hayek. Mi favorito, el que lució Kim Kardashian en oro con cristales Sarovsky y cuero en el interior evaluado por casi 2 mil dólares. Yo lo encontré muy parecido online por solo 135. Repetir vestido es algo que le puede pasar a cualquiera, como es el caso de Vanessa Huggins y Carmen Electra. Pero repetir vestido en el mismo evento va acompañado de un trágame tierra. Aquí las vemos luciéndolo con altura a Jamie Lee Curtis y Sigourney Weaver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video